¡Hola, hola! ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Café Arte Scrap. Mi nombre es Jocelyn y hoy estamos en Zona Scrapera. Sí, en esta oportunidad tenemos que realizar un layout, porque bueno, celebrando el Día de las Madres. En realidad, un layout siguiendo un sketch. Si no saben qué es un sketch, se lo voy a dejar por acá. Este es el boceto que yo voy a seguir. ¿Qué es un sketch? Es eso, es como un boceto que se realiza colocando un papelito encima de otro, que si la foto, que si un embellecedor, que si una cosita, un corazoncito, una flor, una cosa, una pintura. Bueno, nosotros allí jugando, jugando con nuestros papelitos que tanto amamos. La idea es escrapear una foto de mamá, pero que resulta, pasa y acontece que yo no tengo fotos de mi mamá. Sí tengo, sí tengo y bastantes fotos hay de mi mamá, pero están en su casa. Y para yo ir a su casa, está un poco lejos y bueno, es un cuento largo, pero no tengo fotos a la mano de mi mamá. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a escrapearme. Voy a escrapearme yo misma, escrapearme yo misma, porque yo soy mamá. Entonces, bueno, después le hago un layout a ella. Aparte que a esta señora no le gusta que le tome foto. A ella no le gusta foto, a ella no le gusta foto, pero yo le voy a robar una foto y voy a hacer un layout y se lo voy a regalar. Pero en esta oportunidad me voy a escrapear yo misma. Voy a hacer un layout con mi fotografía. Voy a utilizar una cartulina blanca. Tenía pensado utilizar una azul, azulita que tenía por acá, que es esta que está acá. Tenía pensado utilizar esta cartulina que es azulita con maripositas. Pero no, porque si ven el sketch acá, tiene un efecto como de pintura por acá. Entonces, si se lo hago a esta cartulina no se va a notar bien el efecto. Entonces, no. Voy a hacerlo en esta blanca. Ya después utilizaré una cartulina ya decorativa, tal y qué sé yo. Bueno, entonces, ¿qué más, qué más? Pero voy a seguir entonces, voy a tratar, voy a tratar de seguir el sketch que está por acá, que me parece muy lindo. Ese lo escogí yo. Eso lo pueden conseguir también por Pinterest, ¿sí? En Pinterest hay infinidades, infinidades, infinidades de sketch que ustedes pueden seguir. O si no, bueno, se lo inventan ustedes mismas, no hay ningún problema. Pero yo para eso soy mala, mala, mala. Pero señores, mala. Entonces, bueno, vamos a escrapear esta foto. Vamos a escrapear esta fotografía a ver qué tal me va. A ver. Ah, y tengo el firme a propósito de utilizar todos los recortes que tengo. O sea, no voy a estar recortando, ¿cómo es decir? Una cartulina, un papel completo para hacer esto, no. Voy a empezar a utilizar los recortes, los scraps, porque para eso son, ¿sí? Entonces, bueno, ya voy a dejar de hablar, les voy a dejar el proceso creativo. Espero que lo disfruten y hablamos al final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno señores, hasta que por fin termine, acá está mi layout siguiendo el sketch. Gracias por ver el video. Y como siempre me despido, espero que tengan un lindo día, aunque aquí está lloviendo. Quierense mucho, ámense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chau. 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 Chau.